¡Hola amigos! Soy Germán Always, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos con el ganso del Nilo. Esta especie, debido a su potencial colonizador y constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, esta especie ha sido incluida en el Católogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630-2013 del 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. Y a continuación hablamos del macho y la hembra. ¿Qué diferencias encontramos? Pues la hembra suele ser más pequeña. El canto de la hembra tienden a hacer una especie de cacareo, mientras que los machos hacen un silbido en forma de esfera. ¿Por qué los gansos viven todos juntos? En este caso es una excepción, pero ellos viven todos juntos, nadan, viajan y se alimentan en bandada de forma estratégica. Así pueden avisarse unos a otros y evitar posibles ataques de leones, leopardos, buitres, cocodrilos, hienas... Estas aves, el ganso del Nilo, principalmente son sedentarios, pero van sorteando las sequías. Si en su zona hay una sequía, pues va de una masa de agua a otra donde haya agua. Y este sonido que os pongo ahora es el sonido del ganso del Nilo. Una pena, el vídeo llega a su fin. Si os ha gustado, dadle a like y suscribiros si no lo estáis. Porque esto es Germán Always, naturaleza en estado puro. ¡Gracias por ver el video!